Música 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 No veo a mi hija, se ríe de la mujer, si sabes que sufrir, no sabes que ellas quieren, no puedes mirar tu alma, no te veo a mi hija, no te veo a mi hija, no te veo a mi hija. No te veo a mi hija, se ríe de la mujer, si sabes que sufrir, no te veo a mi hija, no te veo a mi hija. ¡Eso! No te veo a mi hija, se ríe de la mujer, si sabes que sufrir, no te veo a mi hija. No te veo a mi hija, se ríe de la mujer, si sabes que sufrir, no te veo a mi hija. No te veo a mi hija, se ríe de la mujer, si sabes que sufrir, no te veo a mi hija. No te veo a mi hija, se ríe de la mujer, si sabes que sufrir, no te veo a mi hija. No te veo a mi hija, se ríe de la mujer, si sabes que sufrir, no te veo a mi hija. No te veo a mi hija, se ríe de la mujer, si sabes que sufrir, no te veo a mi hija. No te veo a mi hija, se ríe de la mujer, si sabes que sufrir, no te veo a mi hija. No te veo a mi hija, se ríe de la mujer, si sabes que sufrir, no te veo a mi hija. No te veo a mi hija, se ríe de la mujer, si sabes que sufrir, no te veo a mi hija. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cuando el amor llega sin esta navega ¡Gracias! No se da ni cuenta. El cauta delante se llena con chiquitos flores y las hojas ardientas. Cuando el amor que me hiciste se lo vea, un amor que te da cuenta. El cauta delante se llena con chiquitos flores y las hojas ardientas. El cauta delante se llena con chiquitos flores y las hojas ardientas. El cauta delante se llena con chiquitos flores y las hojas ardientas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Nuestro amigo y compañero de promoción, Osquita Relana, nos va a dar una sorpresa, porque va a exponer un poema muy hermoso. Y lo dejamos, y lo dejamos con cosquillas, para que nos diga el poema que va a cantar. Pero que viene, y posteriormente va a ser la toma de cómo. En corte y disciplina. Buenas tardes. Enfimado con leche. Por favor, orden, Cebollos. Conmigo todos. Ya la poeta. Óscar Nara Gallegos. Contengo de estar en esta reunión, de otros 50 años. Los recontramos, algunos que no son todos y hemos visto a largo tiempo. Y, permítanme recitarles algunos poemas que quizás tengan relación con nuestra etapa de vida, con nuestro caminar. Por ejemplo, por ejemplo, un poema de el mexicano, Amado Nero, El Paz. ¿Qué dice? Cerca de mi hogazo, yo te bendito, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena imperecida. Porque veo al final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que se extraje las mieles o la hierve las cosas, es porque en ellas puse hiel o mieles a rosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mi grosanías, vas a seguir en el pie, mas tú no me dijiste que mayo tú es eterno. Hallé sin duda larga las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio, tuve hermanas, santamente serenas. Amé, fui amado, el solo apareció mi paz. Vida, nada miremos. Vida, estamos en paz. Otro. 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 Hay un poema, Plenitud, Plenitud, de Baratichea, que dice, Sentir que se ha cumplido con el sueño de ser un hombre en el concepto justo, llevar sobre el espíritu un augusto dolor que purifique nuestro espíritu. Tener para la vida un don con el sueño, aunque el destino se nos cueste justo, para que pueda el ánimo justo constantemente renovarse el sueño. No claudicar en actitud vencida para que en complicidades con la suerte grabar sobre la arena nuestro nombre. Ser en la vida un ejemplar de vida. y entonces esperar a que la muerte tenga el orgullo de vencer a un hombre. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! 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 Que no vienes así, ganar, perder, de siempre lo mismo Y al final tus amigos no sorprirán de tus amigos ... En mi En ti, en mí, hay un perecino de vos, aunque a veces morir y venir por ahí, como son los gritos, los amigos así, que se creen que nos tendrán, y salvo este grito. Juntos nos encontramos, nos despejamos, vente conmigo, nuestra vida es así, viajar, cantar, estrenar sus destinos, a veces llorar, a veces seguir, seguir en el camino. Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo, al final los amigos, no se olvidan de sus amigos, y al final los amigos, no se olvidan. ¡Viva la promoción, y lo detengo a la gente! ¡Viva la promoción, y lo detengo a la gente que fue de Perú! ¡Viva! 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 ¡Gracias!